El destino Merejo Curbelo, que era cuñado mío en ese entonces, porque el hermano de él, que era mi esposo, estaba escondido también. Entonces, él me llamó, Merejo, y me dijo que si yo estaba dispuesta a sacar junto con él a dos combatientes que estaban en una pescadería por una playa, unos combatientes de 5 septiembre, que lo pensara bien, porque tenía que llevar a mis dos hijos, porque llevándolos a ellos se despistaba, estaba muy lleno de soldados todo el pueblo. Entonces, Oscarito tenía 3 años y Margarita tenía casi 7 años. Hoy se juega el tiempo, la vida solo tiene un camino, la muerte no acecha y se muere sin temor. El otro día vino a buscarme con una hermana que él tenía, que ya falleció, Angelina Curbelo, una hermana de ellos, me vino a buscar. Entonces, yo me monté delante con el niño y atrás se montó la niña con Angelina y él iba manejando. Entonces, por la playa siguió el carro y por la mitad se paró. Entonces, él se bajó y nos dijo, esperen aquí, que yo vengo seguido. Y se apareció con dos combatientes. Uno era el compañero Julio Camacho Aguilera, que él era, en ese momento, él era el jefe del movimiento por el 26 de julio. El dolor es cierto y el hombre calla y lo vence, vence ante la vida, la muerte y el té. Esa noche fue la noche más inquietante que yo pasé, sabiendo cómo estaba la represión, las perseguidoras, todos los esbirros de batista concentrados aquí, que fueran a descubrir eso donde estaba toda mi familia, porque Merejo inclusive aquí iba manejando también. Y eso me reveló toda la noche donde yo estaba escondido, que yo por las noches me iba para unos montones de caña que había, para que se desentrara la casa y allí me pasaba yo. Entonces, esa noche no dormí pensando en lo que podía pasar. Clandestino, hombre en su tiempo, solo hay mañanas para quien lucha por amor. Clandestino, clandestino, hombre en su tiempo, solo hay mañanas para quien lucha por amor. Clandestino, hombre en su tiempo.